para atacar como estáis bienvenidos a matutinas en este caso no sé si matutinas o nocturninas bueno salió una tía esta noche de fiesta y se me dio un poco de las manos que queréis que os diga es lo que tiene la fiesta la verdad es que ayer me acosté me acosté estaba haciendo el directo y estaba como súper mal que me dio la cabeza y eso y cuando fui a cenar por dejar el directo que fui a cenar me llamaron por teléfono que iban a hacer que iban a hacer cosillas por aquí por villarreal concertillos y tal digo pues mira por qué no así que me duché y salió un ratejo y el ratejo se ha convertido en que he llegado a casa a las 6 de la mañana bueno he puesto una camiseta así para estar un rato por casa y voy a hacer un directo no es hasta qué hora porque básicamente hasta que tenga sueño hasta que vea que la cabeza se me caiga al suelo y aprovecho porque esta noche voy a tener que empezar a trabajar otra vez por fin después de tres meses y medio mandado al alta y qué mejor manera que empezar de noche así que seguramente estaré hasta las 10 y media 11 que es más o menos el el horario yo creo que normal acostarme y levantarme luego por la tarde la buena de estel vale pues subimos aquí arriba forzando la puerta si os acordáis y venimos buscando al mago pero por cómo se llama librería que descansar por 200 gal no qué te parece estamos acostumbrados a dormir en estantes pero quizá para príncipe te resulte algo duro volver en otra ocasión vale usted es algo mercado vale muchas gracias al mercado de la fortuna siempre se ofrece lo que necesitéis cuando lo necesitéis ir al precio justo bien puedo hacer algo esto me sube la defensa lo que pasa es lo puedo hacer 3 2 4 6 que oye que se puede o sea perfecto malla de anillas media protección secreta de cuero la gata vamos a hacer una de estas perfecto no me queda mucho dinero si vamos a dejarlo así vamos a equipar lo que nos hemos puesto que es la esta 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 son peores la de anillas y ya está por de hecho está la opción de ponerlo más óptimo no snif más están absortos en su lectura así que por aquí es salir no se puede investigar más hola que es información sobre la síntesis síntesis sugerida del día es así como abriendo las recetas de síntesis porque por ejemplo el mazo de madera el mazo de madera más uno no me lo da en la síntesis esta sí que la tengo hecha me parece si esta la debería tener hecha pero esta no sé por qué no me la da correr a ver un segundo mazo de madera más uno vale mazo de madera más uno tiene que ser veis no me aparece en la síntesis ah vale igual es que claro me falta las armas de al lado que no sé lo que es que igual es desmontar armas lo de al lado pero bueno igual todavía no puedo no puedo hacerla porque me falta el personaje o algo así vale vamos a salir vale modío era o modío quiénes sois no os he visto nunca bueno la verdad es que me da igual estupendo yo os vengo súper despejado ¿quiénes sois vosotros? si intentéis veirnos la blastía lo sabré ha ocurrido algo en la colina de Egmed uno de mis compañeros fue hasta allí con varias personas puntos super chivos vale joder he venido como super a tope por cierto los conciertos guays si vamos por ahí se guardan nuestro parado bueno vamos por otro lado me flipa que diga eso cuando está reventando guardias como si no hubiera un mañana como si no hubiera un mañana por aquí entrar ah este es mordío acabo de llamar hermosa así es como si no hubiera un día ¿cómo harías? no hay que tener que ir a la paz no es que no hay que ir a la paz no es que... no es que no no, no me olvides de la cárcel por lo tanto no es que no me hagas es mi lado ¿no? ¿lo lado? ¿que lado? ¡Eso también es malo! ¡Aparcado! ¡Espera! ¡Yo también! ¡Espera! Tengo que grabar también antes de acostarme. O igual lo grababa a media tarde, la etapa del tour. Porque hoy es contraros por equipo y debe ser rapidita la etapa. Simplemente va a ser mi etapa y ya está. O sea, mi tiempo. Cuatro fontines de estudios. Se lo atacan de mí yo solo. ¡Vamos! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Socoscríbete al canal! ¡Maño, no te ascen! ¡Puértete, rastres y estu aquí! ¡No se Ronnie no se aportará! ¡Que no se aporta! ¡Bueno, enterar aquí! Anda, mirad esto, es una maqueta de Blastia Mmm, hay mucho talento Es una maqueta de una Gran Blastia, pero no funciona ¿Gran Blastia? Gran Blastia hace referencia a las Blastias especialmente grandes Incluidas sin limitación, las Blastias de barrera ¿Lo leíste en un libro, verdad? Sí, lo siento Soy muy lectora, ¿sabes? Estoy por aquí ¡Hombre! Hola, buenas tardes ¿Pasa una chica? Va a ser una tía, ¿verdad? ¡Hombre, si viene con nosotros, que seguramente sí Tendremos la magia a fuego ¡Hombre, si viene con nosotros! ¡Hombre, si viene con nosotros! Eso es. Teito de la ciudad de Blastia. ¿Qué? ¿Eso es algo así? ¿Eso es algo así? ¿Eso es algo así? ¿Eso es algo así? Bueno, a la gente. Seguimos a la casa. Seguimos a la gente. Seguimos a la gente. ¿Eso es algo así? ¿Eso es algo así? ¿Como? También es verdad. No, no. No, no. No te das bien. No te das bien. No te das bien. ¿Eso es algo así? Blastia, Blastia. No te das bien. ¿Qué es? Yo, soy Estelize. Tienes que me inundar así. en esta forma, lo siento. Mira, el de Yuuri y el de Karol... No, lo siento. ¿Y qué es eso? Bueno... Este Yuuri es un hombre de Tate, que se llevó a un coche de coche de coche. ¿Y por eso? El coche de coche de coche de coche de coche es... El manto, mi nombre es Mordio. Seguimos... Tienes que yo soy Mordio. Rita Mordio. Ah, pues sí que viene con nosotros, porque tengo trajes para Rita. ¿Y si? ¿Qué es lo que pasa en realidad? No sé si... Mi tío, mi padre, mi hermano, mi familiar... Mi generado. ¿Qué? No sé si. No sé si. No sé si. No hay problema. No hay problema. No hay problema. No hay problema. Hay una cosa que se ha crecido en el retorno del Shaico. Es decir, me olvidé. ¿Totos? ¿Es verdad? ¿Eso es verdad? ¿En serio? ¿En serio? ¿No te hablo de un gran amigo que me dijo que me he escuchado en un amigo? ¿No hay problema? ¿Es verdad que eso? ¿Este amigo? ¿Este amigo es un amigo? ¿Es verdad? ¡Sos mentes! ¡Aguien dijo que a alguien me puse! Es decir, entre ellos hay que decirle algo de descanso en el descanso, ¿verdad? ¿Es decir, ese enemigo que le defiende a la parte de la cintura, ¿verdad? ¡Ah! ¡Ah! ¿Estamos terminados? ¡Vamos! 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 Si no te vayas, ¿te llamas a la警vista? No me preocupes. ¿No te voy a ir? ¡Vamos! Venga, vamos a por aquí. Ya vamos contigo, perdón. Página 1 añadida al libro de combate. Rita se ha unido al grupo. Estupendo. Vale. Vale, ya. Eh... Vale. Ah, vale. Un segundo, tengo que desbloquear los primeros, es verdad. Eh... Rita... Ahora sí. A ver, estudiante de intercambio... Obviamente no. Esta mola bastante. Aprendí de 765. Venga, hombre, ya estamos, tío. Que es una niña de 10 años. Putos enfermos. Le voy a ponerle la de capitán a este, que me gusta. Aunque esta no... Eh... Parece que mola más el traje base. Hasta la voy a cambiar también el... El traje. Va a ir así. La expedí va a ir así. Esta vamos a cambiar también. Esta es la que hemos hecho yo. Vamos a ponerle... La de Valkiria. Que bueno. Ya esté viajado al de sueño, yo que sé. Vamos a dejarlo así. Vale. Eh... Obviamente... Ah, pues también le afecta la comida, pese a no estar en el grupo cuando me la he comido. Eso es raro. Vale. Aparecer los personajes se unen con tu nivel. Eso también mola bastante. Vale. El tema de las recetas me gustaría... Que fuera, eh... Comprarlas y ya está. Es que por aquí no hay nada. Eh, comproba. Tiene que ser muy retrocesiva para mentir... Eh... De forma tan convincente sobre estos crímenes. Eh, espera. Mira, al mar de una mujer es estrictamente privado. Aunque esté lleno de pruebas de sus fechorías... Yo le echaré un vistazo. Espera, ¿qué es esta...? ¿Qué estás...? Perdón. ¿Eh...? No te preocupes... Quería que la chota, por favor. A saber. No te preocupes... A saber... Lo que tenías ahí. ¿Un consolador? Voy a pausa un momento para permitirme que una vez más el audio se me ha bajado. El audio del juego, no sé por qué. ¡Eh! ¡Me las pagarás! Este list será mejor que tengas cuidado. ¿No? ¿Estoy hablando contigo? ¡Contigo! ¿Por qué? Si no he hecho nada. Ah, sabré lo que tenía. ¿Verdad? ¿Estherize? Me parece que es muy difícil llamar, por lo que me llamen a Esther. ¿Estherize? ¿Estherize? ¿Verdad? 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 No. ¿Verdad? 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 ¿es desigual? ¿Verdad? ¿Esterize? ¡Es terrible! ¿Verdad? ¡Me llamamos amigos! Vale, Esterize. Vale. Eh... ¿Qué iba a hacer? Un segundo... Vale. Vale. No sé por qué. Vamos a dejarlo así Que se escucha un poco mejor Es una fórmula de plastia Menuda letra Con tal que puedas leerla ya te vale Dicen que las personas con mala letra Tienen un gran corazón ¿Qué se supone que significa eso? La verdad es que nada Esa fórmula es a fuego, ¿verdad? Parece que sabe de lo que hablas Estaría bien Claro, es que A la hora de formar equipo ¿Puedo llevarme con los cinco? Es que no sé ¿Cuál es el máximo de personajes que puedes llevar bien? En este juego A la batalla La lista de dirección y el número de plastia no se corresponde Lo voy a guardar primero Que me da bastante miedo En este juego Bueno, este tipo de juegos En los que si mueres Tienes que volver Muy atrás Y como tengo aquí el punto de guardado Es tontería Perder la oportunidad de guardar Vale, aquí Que es inicio del segundo episodio Perfecto Está entrando un sueñito ya Creo que me voy a venir un poco arriba A la hora de hacer el directo Pero bueno Aguantaremos aunque sea un rato Dejo hasta las nueve o las diez No se abre Debe ser una instalación secreta La cerradura tiene una forma muy rara Estupendo Pero no puede abrirla Nuestro compi Carol, ¿verdad? Pues imagino que tendremos que salir A no ser que por aquí tengamos algún camino Que no haya visto Más allá del De la casa de Carol Hay de Carol de Ah, pues es que me deja traerlo La casa de Rita Hola, buenas tardes Hola, buenas tardes Bueno, no me dicen nada ya Perfecto Vale, ¿dónde has dicho Que tenemos que ir a todo esto? Su libro de combate Hoy me dice Se produjo una explosión En las afueras de Aspio Estas imágenes señalan suplicación Y han decidido acompañar al grupo A las ruinas Saikos Para demostrar su inocencia Ruinas Saikos Vale, ¿dónde está? Hola Isis, cariño Atributos opuestos Hola Hola Si antes de un combate Tienes accesos directos En... Vale Podrás preparar recetas justo Después Con los accesos directos Así podrás recuperarte rápidamente Después de luchar Ah, vale Esto mola porque Baja ahí Ya cocita ahí, cariño Esto mola porque es como en... Yo creo que en el Sinfonía Que depende del personaje Te puede cocinar algunas recetas U otras O te puede cocinar Mejor o peor Tiene más nivel de cocina Vale Nivel de cocina Y recetas nuevas Cuanto más nivel de cocina Tengas Más aumentará la probabilidad De éxito Y más recetas Podrás inventar Vale Pues... Ya está Vamos a la mapa del mundo Voy a ver si Ya me dejan O sea, si me dejan Un chaval con los 5 O tengo que elegir equipo Con 4 ¿Cómo? Rapido Rappido Es un cocinero ¿En el asunto? Sí Pero No lo he aprendido Me da la comida Pero he dicho No es difícil Tendré Lo digo Si Se lo dice ¿De repente Se lo dice Cotinero? Y dice Realmente ¿Es que lo dice No? ¿Puedo decir Como en punto? No es como la Llega Estaba Clairos Lo sé ¿No? Rapido Rappido 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 Un poco Как Me parece que yo, Rita... ¿Que? ¿Que? Pobrecita, se ha enamorado de Junkie también. A ver si tenemos los cinco. ¡Alecate a mí! ¡Soy a la gente! ¡Kokoro! ¡Azankan! ¡Soy a la gente! ¡Soy a la gente! ¡Azankan! ¡Yah! ¡Azankan! ¡Soy a la gente! ¡Soy a la gente! ¡Soy a la gente! ¡Soy a la gente! Lo mismo la pongo... ...en algún combate por allí, ¿no? ¡Parece una maga negra! ¡Soy a la gente! ¡Soy a la gente! ¡Soy a la gente! ¡Soy a la gente! ¡No! ¡Esperecha! ¡Experiencia 188! ¡Coge experiencia por no utilizarla! ¡Uno! ¡Resistente! ¡Vale! ¡Esperecha crítica! ¡Defensa extra! ¡Vale! Ah, que solo me duró un combate, por lo que veo, 1093, creo que sí que coge experiencia igual, vamos a hacer otra prueba, a ver, 1093, voy a apuntar, porque como tengo la cabeza de aquellas maneras, 1093. A ver si coge toda la experiencia, parte de experiencia, o no coge experiencia, tiene pinza de que sí que coge experiencia, eh. Aprendida barrera, 65, vale, a ver cuántos puntos tiene, porque si gana experiencia, o sea, si gana experiencia de la misma, a ver, 44 y 65, no, no gana la misma experiencia, gana menos. Ahora serían 40, 43 y 6, 43 y 6, son 49. 599. Que ahora menos experiencia de aparecer, que ahora menos experiencia de aparecer. Voy a hacer otra prueba. 555, perdón. Con este, vale, eso de ahí tiene que ser las ruinas. 81, vale, experiencia 81. Ay, no, nada. No, nada. Ah, qué, nada. Serían 55. 65, 75... Coño, pues si hubiera cogido la... No, toda, no, toda, no. Serían ciento sesenta y cinco, si hubiera cogido toda. Perdón, ciento setenta y seis. Cuatrocientos setenta y seis, perdón. O sea, cincuenta y cinco. Sesenta y cinco. Setenta y cinco, ochenta, ochenta y tres. No, setenta y tres. No coge toda la experiencia. Ya está. Me ha quedado claro. No coge toda la experiencia. Parece que cuando golpeas, el movimiento hace el más daño, pero el golpe es más... Pero el golpe que hace es como más lento. O sea, me cuesta como más recuperarse. Ahora tiene que estar clavado. Cuatrocientos setenta y ocho. Cuatrocientos setenta y ocho. No. Noventa y cinco. Pues coge el noventa y cinco por ciento de la experiencia y esté fuera de combate. No me ha dejado fuera de combate. Pero es que si esta tía tiene el poder del fuego, igual puede abrir el bosque... Vamos a pegar un poquito, ¿vale? Igual puede abrir el bosque que hay en... O sea, la zona que hay en el bosque de espino. No me puede abrir el bosque de espino. No me preocupa. No he preocupado. No sé... No sé... No sé. No sé. No sé. No sé. Tengo. Tengo. Sigo sin saber cómo se 13. Sigo sin saberlo. Es que no sé si el combo es de grupo, tiene pinta de que si no se puede. Pero por qué caminas tío? Míralo. Pero por qué caminas? No es lo que no entiendo que voy a ir al combate, porque a veces el tío me camina en combate. No sé. Me resulta un poco absurdo. Y también me gustaría que hubieran el tema de ataque por la espalda. Casi vamos pidiendo también materiales que me van a servir para crear recetas. Eso es un ataque por sorpresa con la vida de ellos. Me flipa muchísimo. Vale. Dos pastros. Esa para el otro. ¿Esto no hace más que huirle? ¿Esto no hace más que huirle? ¿Le cuesta mucho atacar? Contraataque cruzado. Atrás. Nuevo nivel. Perfecto. Pues sí, segundo nivel. Vale. Habilidades. Vale. 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 Pues puedo poner una evasión. Ah, no. Evasión ya la tengo. Vale. Otro ataque cruzado, la tengo en el arma, voy a quitarme resistencia para darme más, porque esto se supone que lo tengo equipado, ¿no? Un otro gesto disponible, vale. Creo que no estoy empezando a entender el tema de las habilidades y mira que me ha costado. Pues si tú esto ya lo tienes en el arma, se supone que esto lo tienes equipado, ¿vale? Vale. Y esto no tiene ninguno. A ver, yo quería mirar. Vale. Yo doy por hecho que esto lo tengo equipado, ¿vale? Porque lo tengo en el arma. Y estas, como las tengo en el arma, las he aprendido y me las he equipado a mí. Creo que funciona así, ¿verdad? Creo que sí. A lo mejor me engaño, pero yo podría dir que lo que yo he encendido es eso. Me he cargado a la red de ya. Nuevo nivel, estupendo. Magnífica labor. Repede. Vale, las urnas estaban por aquí arriba. ¿No? Vale. Otro combate. Te llene. A tu casa. Todo eso, de verdad. Para seguirme Ya que van a seguirme A ver, mira, colmio castigado Me gustaría de verdad Cuando hago los ataques a los enemigos bajitos Funcionadas Porque me cago en mi puta vida Falló un montón de ataques La mente calma ha derritado ¿No hay algún problema? ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! Está todo frustrado Porque lo asustan Y él no puede asustar ¡Ay, pobrecito! ¡No hay algún problema! ¡Bien! Y yo me voy a dar cuenta de una cosa Y es que si ataco hacia abajo, o sea, con el joystick para abajo, me hace un ataque para abajo, para los cortitos, o sea, para los bajitos. Y si es para atrás. ¡Venga, no me acabo de aprender! De acuerdo, no me acabo de aprender. ¡Venga, no me acabo de aprender! Fíjate tú... ¡Hatte! ¡Hatte! Vale. Pues voy aprendiendo cosas nuevas cada momento. Eso me mola porque como no tengo ni idea del juego, y ahí tengo un puesto para dormir. Como no tengo ni idea del juego, voy a aprender el proceso de hacer un juego. Lo de cubrir hacia abajo y hacia arriba no sube Vale, vamos a ir a las ruinas Pero antes voy a guardar Adentro Adentro Ruinas de Saikos ¿Qué pasa? ¿Por qué? Creo que hay deslopulose con la parte de here Siempre Bien Mira, aquí. ¡Maldío se le puede! Alguien ya está también, nosotras totales y se martes Si, si no es mi pena preferible Lo que más me gusta... No te vale nada No te preocupes, no te preocupes. No, no te preocupes. Había un cofre oculto, o sea, ya me doy por satisfecho, seguramente mucha gente se habrá dejado ese cofre. 800 GALTZ BOTELLA DE LA VIDA BOTELLA DE LA VIDA 妳 rouge mor people Se puede mover la estatua, ¿no? Si, una estatua de ocho metros, más o menos. Claro que sí, campeón. Se te ve esforzándote muchísimo, oiga. La madre que lo pague, está fuerte el cabrón, ¿eh? No. Pensaba que tendrían que hacer una especie de... No sé, en plan, necesitamos un conjuro mágico o algo así, en plan... Viento. Carol, ¿te parece? ¿Qué, qué? No es un espacio. Oye, ¿y yo qué hermosa? Venga adelante, no, déjame que acabas de explorar las ruinas Joder, que eres un cagaprisas Media protección, ¿para quién? A ver Media protección Vale, pues ya está Objetos defensivos a la señorita Estelis Estelis Pues ahora sí que podemos bajar No, 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 no No hay problema en uno, ¿no? ¿Lita siempre llega a un solo en el estudio de la investigación? Sí. ¿No es peligroso? ¿No es peligroso? No hay riesgo para conseguir algo. Sin embargo, no puedo hacer algo. No puedo aceptar eso. ¿Puedo hacer algo en Lita mismo? Sí. ¿No hay problemas? ¿También se preocupa? ¿No hay problemas? ¿No hay problemas para conseguir algo que no se preocupen? ¿Es difícil de hacer algo? ¿Es difícil de hacer algo? ¿Es difícil de hacer algo? Además, no me da a Blastia. No es fácil de hacer algo. ¿Qué es... ¡Lita es increíble! ¡Que increíble es! ¡Qué increíble es! ¿No? Si no puedes viajar, entonces no te vas a encontrar. ¿No? ¿Qué es lo que se llama el barco? ¿No? 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 Oh ¿En qué? No te voy a meter en algún sarmo donde no estoy. Tengo una marrora. ¿No te has CAATCHI? ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡!!! ¡Wari, no room, no era lo que había terminado. Joder... No yo te hoto. ¡Joder! Me cae bien Yu-ki. Un poco tonta a veces, pero me cae bien. Estos son nuevos, ¿no? Vamos a darles una lente mágica. Debridad fuego, pues bueno. Haz su trabajo, hermosísima. ¿Qué es esto? Bueno, pues vale. También me está cayendo bien. ¿Estos son los mismos? No, ¿verdad? Estos son diferentes. De hecho, podemos utilizar dos lentes mágicas. Ahí estamos. Gasta un montón de geles de naranja al perro. Bueno, me empezamos a poner nervioso. Pero vale. Túnica de ámbar. Para... Nuestra amigadrita. Vamos a equipársela. Túnica de ámbar. Sube bastante los stats. Una pena que no se vea reflejado. Botas de cuero, que es para todos. Voy a ponerse las... Yo creo que a Estelle. Bueno, sube la agilidad y la defensa bastante. Y debo cumplir una defensa mágica. Pero es igual. Este es... El de antes, ¿no? Debe el rato y debo cumplir. ¡Fuera! ¡No! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡No! Pienso que el enemigo de un enemigo en el perro. ¡Sí! Creo que digo, gastan como muchos... Gastan como muchos... Gastan como muchos seres de naranja el perro. No sé por qué. ¡Están Fallen! ¡Están Fallen! La cámara No hay ningún tipo de acos ¿Pero qué? No, no se puede funcionar No es todo el tipo de acos No se puede descubrirlo Por ejemplo, está el tipo de acos La acos de la 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 acos Que están llamando a la acos La acos de la acos La acos de la acos La capacidad de agrega, el cero, que es el usuario de laстиza... Una edad de aprendizaje es posible producir contenedores, pero el Core no puede reírse. Veamos... ...un solo algo que no hay el Core de arquitectura... ...es que el colegio colegio el ser aware de los coros... No es así. Este leíza te ha dicho la online de la historia de Yesterize. ¿Qué significa cuesta de la historia? ¿Qué es eso? En parte sí. Una brasta antigua sin núcleo, no se parece en nada al diseño original. No podemos venir por aquí o... O nada, por favor, ahí no podemos ir. Aquí como... Aquí como cosas aquí dentro. ¿Qué es eso? ¡Ah! Es que... Es que es como... Yo sé todas estas cosas porque soy listano como vosotros. Para disparar con el anillo encantado. Vale. Oh, wow. Esta mecanica también estaba en el Sinfonía, en la de los Anillos. Eso es... Es una puerta de la puerta de la stream. Es una puerta que se muestra. Ah, bien. Igualito que en el Sinfoni o Sinfonía Vale, esto es lo que había detrás de él De los muros, perfecto Vale ¿Me estás contando? No es un anillo, no imagino Vale, un anillo encantado, perfecto ¿Me estás contando? ¿Me estás contando? Vale, vamos a enfrentarnos a uno solo Vale Vale, una vez que te pegan una hostia es imposible Es imposible defenderte Pero está que está en el suelo ¿Puedo descansar? No, 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 no Vale, como lo estoy haciendo Lo estoy haciendo súper mal, no, no Lo estoy haciendo súper mal, no Lo estoy haciendo médicamente bien Número Estamos jugando de la otra Enemigos nuevos Me estoy quedando excelente en mágica Debilidad, saco, me imagino ¿Por qué caminaste de la cia? Me acorda, tío, tienes que tener un líder de eso porque la parte que me están pegando pequeña defensa mágica yo creo que voy bajo de nivel pero fue bastante bajo de nivel porque básicamente me está costando más de lo normal quitarles mi vida oh no combate sorpresa que me diga ¿Qué es lo que se llama? Vale, ya está. Hum, el orden del grupo cambiará cuando el enemigo llegue por detrás. El orden del grupo cambiará cuando el enemigo llegue por detrás. Ataques preventivos. ¿Qué? ¡No me he rompido! ¡Ahora viene! Ayer me he gastado y me lo he robado. ¡Oh! ¡Venga! ¡Ahora! ¡Vale! 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 ¡Qué brazos más tontos! O sea, no es cogerlos por detrás. Atacadla con el anillo. ¿Esto no es sinfonía también, verdad? Vale, pues vámonos en marcha. Dispara con el anillo encantado a un enemigo para aturdirlo por un momento. Si los enemigos entrarán en combate en ese estado, permanecerán aturdidos durante un breve intervalo. Básicamente es eso. Que no me pillen por detrás. A este no le da. ¿Dónde vas? Alma de cántaro. Lente mágica y no sé dudas. Lente mágica y no sé dudas. Lente de manzana. Vale, voy a tomarme uno. Tengo quince, ¿verdad? Si quince es el máximo. Voy a darle uno a... De hecho voy a darles estos así. Total. Calde de manzana me van a sobrar. Suelen sobrarme. Me parece que a estos monstruos pequeños no puedo darle con el anillo, a parecer. Es que doy rango negativo casi siempre. No sé por qué. Por daño recibido. Acabo de entender los rangos en este juego. Vamos por aquí. ¿O no tienes puntería, hermoso? Vamos a terminar. Voy a perder. No es lo mismo con las crucitas que con el justification parece. Los ataques. Con la velocidad son diferentes los ataques Esta cosa es la que acostumbran en este juego Si consigues darle Ya se agarre polla No puedo activar esto en serio No me imagino que tendré que activarlo desde otro sitio Pero bueno Esto no es nada A lo mejor tengo que activar este ¿Qué? Ehhh!! Estela quiere decirte que la llave está muerta de estrellas... ¿Qué? ¡Todo mal! ¡Gracias por la piedra! ¡Pero! ¡No te dejo! ¡Ewri! ¡No me dejo! ¡Pero, ya que dejo de la tierra! ¡Bien, ya que dejo de la tierra! ¡No! ¡Marcelorizan, y... Perfecto. Y imagino que el guardián, ¿no? Bueno, el guardián parece que no me lo abre. Me lo abrirá ahora, a lo mejor. Vale, esto es un arma para... Repede. Le baja la agilidad, pero sube la AF, ¿qué es? El ataque físico, vale. Mejor equipamiento. Me lo da como mejor equipamiento, así que... Chachi. Sí, esto es muy como... Tens of Sinfonía. La primera mazmorra, o la mazmorra de fuego del primer ejército. Tiriiri. Yudaiwa Kimmachi desu. ¡Karougeki! ¡Wow! Pedazo combo ahí, ¿eh? Un de 12, pero pedazo combo, ¿eh? Buen combate, buen combate. Aquí no hay nada, ¿verdad? Hola. Caracol. Un minuto. ¡Porque sí! Un minuto. Yudaiwa Kimmachi. Vieja 2. Figuerava 2. ¡Figuerava 2. ¡Puerava 2! ¡Figuerava 2! ¡Figuerava 2. Yudaiwa Kimmachi. ¡Figuerava 2! Esto es que acostumbra. Lo último juego que juego es el de Kipur Kipur Kipur. Solo es superávil, súper rápido para jugar. Se me hace tan jodidamente Se me hace tan jodidamente lento este juego Pero tan jodidamente lento Cadena, esto es para... Vale, para Rita Bueno, sube bastante el ataque físico y el ataque mágico Postre aquí vamos De hecho tiene habilidades, perfecto ¿Cómo vas de habilidades tú, por cierto? Vale, tienes una libre Tenemos ritmo, recuperación, espíritus ¿Espíritus qué hace? Aumenta los espíritus máximos en 20 Vale Voy a hacer alguna comidita No voy a hacer ningún acceso directo No creo que valga la pena Bueno, a lo mejor me lo pongo por el tema de... Básicamente por el hecho de... No sé cómo funciona Pero bueno Yo iba a decir Pues si me dan algún logro o algo Bueno, vamos a cocinar esto A ver, tengo de todo bastante Sí Esto me subía El ataque Es que esto creo que solo me hace... Ah, aquí ya lo he cocinado Vale, ¿y ahora? Era RT No, no acabo de entender esto A ver Quitamos La cruz ya está ahí, no, pero no me hace... No me ha dado la bonificación, ¿verdad? No me ha dado la bonificación No sé cómo funciona esto No sé cómo funciona esto Lo sencillo que es cocinar Dejar un alimentario y comerlo cuando lo quieras Con lo sencillo que es hacer eso No vale No sé qué Ah, pues no sé qué un ratito vale vamos a guardar aquí hay algo más allá de enemigos lo que hubiera aturdido la verdad no 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 me flipa las conversaciones de verdad vamos a cocinar esto a ver el grupo ya está el grupo está lleno pero el grupo no me dice que tiene no sé no me dice que tiene el el beneficio no 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 si me 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 no ¡Ah! ¿Qué le pasa? ¡Al fuego! ¡Ah! ¿No es bien? Bueno, pues vale. Me encanta esta, de verdad. Bueno, pues eso tiene que ser el boss de la zona. Buen combate, ¿no? Daño recibido un poco, me imagino. Bueno, daño recibido un poco. Eso está bien. Ahí tenemos guardianes, guardianes. Vale, pues yo pensaba que esto era el camino alternativo o diferente. Es el camino principal, al parecer. Que me pide por la falda. No sé por qué a veces camina. No sé, de verdad, ¿por qué a veces queda por caminar? No sé por qué. No sé por qué. ¡Vamos! 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 Habrá que darle a cuatro bichos de estos seguramente. No sé por qué camina, de verdad. Me pone extremadamente nervioso. Aunque yo le estoy dando muchas veces a atacar, no hace, no ataque. No sé si tiene fallos de un juego o piel que sea. Que no debería, pero bueno. Vamos a abrir esta. Perfecto, dos. Pues creo que me falta uno más, ¿no? Por abrir. Aquí no hay nada. Estos son los pedos de final de noche. Casi que me voy a casa, que me estoy cagando. ¿Puedo entrar ya? Pues ya puedo entrar realmente. Pero aquí por medio hay algo. Me da miedo morir, ¿eh? Contra el boss. Por aquí hay otro. Es que esto no lo haya visto yo. Vale. Hay alguno más por aquí. Ah, qué bien. Cuento de guardado, joder, gracias. No me acuerdo que había aquí uno. Vale, he abierto esta zona de aquí, por aquí por donde he bajado. Vamos a dar la vuelta. Por suerte parece que no le aparecen los monstruos. ¿Se dice monstruos? Se dice monstruos. Vale, imagino que la que me falta me abrirá el camino del medio, ¿no? O sea, doy por hecho que esta me va a abrir el camino del medio. Bueno, me han abierto los cuatro guardianes. Así que... De hecho, podría empezar... También soy tonto. Podría empezar... Aturdiéndolo, ¿no es verdad? Podría empezar aturdiéndolos, es verdad. A lo mejor no les funciona si les funciona así. Casi lo hago un combo de más de 15 que es mi tope hasta ahora. Eh, lo he congelado, ¿por qué? La paliza ha sido pequeña. La paliza ha sido pequeña. Eh, qué falso, estaba a 3 metros. ¿Qué tal? La paliza ha sido pequeña. Estel. El estilete para Estel. Vamos a ver qué le hace el estilete. Pues le baja el ataque mágico, bastante. Le sube el ataque físico, bastante. Le sube la actividad, bastante. Pero le baja el ataque mágico, bastante. Así que, muy a mi pesar, hermosa mía. Va a ser que no. Me interesa que tú vayas con tu magia. Voy a guardar antes. Ya he conseguido limpiar la mazmorra. Por si me revienta el post. Tiene toda la... Es que es tan joidamente igual, en el buen sentido, ¿vale? Que la primera mazmorra del Sinfonía. Es tan joidamente igual. En el plan te dan el anillo para que tú vayas abriendo puzles, en este caso, o haciendo puzles. Hay golem de piedra, más o menos. Y al final está el boss. El boss que no parece pequeñito. ¡Ey! ¡Uua! ¡Nani,これ?! ¡¿Esse también Brastia?! No no es así, pero yo quiero un brastida. ¡No, no! ¡No! ¡No te preocupes! ¡Que lo fe! Si te buscas el niño, ¡Nengan de Jeja de la Zulidad! ¿Qué? ¡No! ¡No hay que... ¡No hay que... ¡No! Oh... Uy, cuando no son los temibles caballeros son unos en chavales, que molestias. El boss, igual era este el que robó el núcleo del pueblo, como la han dejado inútil a la pobre. ¿En serio? ¿N-¿Qué? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿No? Solo... No me hace mucha gracia No me hace mucha gracia Venga, mejor Me voy a dar un rosti de 3 títulos Oye, 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 que casi se me olvida, 19.000, que estupendo, pero por qué caminas, desgraciado, de verdad? No, de verdad, ¿por qué caminas? No lo entiendo. No parece sencillamente peligroso, lo siguiente que hace tengo una hostia de 3.000, de 3.200. Pero, ¿por qué caminas? ¿Por qué me estás sistemando así? ¿Y ya está? ¿Te amas nuevamente? ¿El jefe te ha rotado? Ah, bueno, más nueve porque he rotado al jefe. Tengo recibido menos 37. Vale, antibióticos, estupendo. Nuevo nivel, nuevo nivel, perfecto. Bastante fácil, por cierto. Ha empezado muy fuerte, el hijo puta, pero bueno, acabo siendo bastante fácil. ¿Y si te quedas demasiado? Más bien, eh. No, no, no. ¿Quieres? 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 Guieres. ¿Quieres? Pero el Fren es... Me encanta. Vale, ¿quién me han dado nuevo? Misiones secretas. A veces hay una misión oculta dentro de batallas contra jefes. Esto se conoce como misión secreta. Después de completar una misión secreta, recibirás objetos que te ayudaran a completar el juego. Cuando luches contra un jefe, acuérdate de buscarlas. No entiendo eso. Pero vale. O sea, sí que lo entiendo, pero no sé cómo me voy a dar cuenta. Lo estoy muy abierto. Misiones secretas dentro del... Tengo que mirar el bicho este por si acaso. Este bicho desapareció. O sea, no tiene puto sentido. Eso ya es lo de las misiones secretas. Imagino que ya lo aprenderé. Vamos a guardar. Perfecto. Una cerca muy robusta bloquea el paso. A menos que se produzca un terremoto, no parece que voy a acceder. Vale, ¿y entonces? Ah, claro, es por aquí. Es por aquí, ¿verdad? No, no hay mucho. Chao, sí. ¡Vamos a ganar con un marco! ¿Eso es es un marco. ¿No? ¿No? ¿No es así? Pasión y paso atrás, perfecto. Me recuerda un montón a Feña Fantasy IX. El tema de las habilidades, que tienes que equiparte las armas. Tienes que equiparte las armas para aprender habilidades. Y una vez que aprendes las habilidades puedes quitarte el arma. Que justo me va a tocar la lápida vuelta. Pero bueno, vamos a hacerlo. Me había dejado uno por mirar. Fíjate tú, que te voy a decir, que cosas. Podría haberle aduncido antes. Seguramente Chaturdo haces enemigos antes del combate. Me darán un título en plan, lo que sea. Espada larga. El tito Yuri. Vale. Defensa mágica y agilidad. Me la baja, pero me sube. Me baja demasiado la agilidad. Creo que voy a aguantar con la ropera. Porque la agilidad yo doy por hecho que es el atributo que me permite. Esquivar o bloquear o atacar. Me voy a atacar. Me voy a hacer más típico. Me voy a hacer más típico. Pero puedo hacer mucho más. No matía el arte de él. vale me da para un ratito más ahora la estoy jugando como no hagan así esta o duerma lo pido pero dormía yo puedo dormir por lo menos hasta las 4 después de dejar esto el problema es que como me levanta a las 12 o la 1 no pueda dormir, la lío no me ha pillado de espalda no me hagan así no me hagan así vale pues por aquí no me imagino por aquí no es por aquí ah no me hagan así no me hagan así que le escuchamos es que no me gusta que no me gusta al año se hagan así a mi que no a mi como máximo yo diría que simplemente con el ataque de tierra vamos a discutir lo que dice el juego no es un día más y todo o lejana o más allá de todo oca ni teito ni está nada más el んだ ah de becky no ya lo da soy de todo y está y mago lo irá y ni ni carne o mora y ni que lo haces irá inundado ¿Dónde está el país? Solo que hay un puerto de Torino No sé nada de lo que se ve El puerto de Torino, vale El puerto de Torino El puerto de Torino Es un hombre de un hombre de la cabeza Es un hombre de la cabeza ¿Eso es lo que se llama? ¿El Sousarar Ring ¿De dónde se ha robado? No, no, no se ha robado No, no se ha robado Pues ahora es para mí para siempre. Vale, vamos a Aspio o Aspio. Catorce, 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 bueno, más o menos sube de nivel bastante, bastante bien fuera de combate. Es decir, si contates que el 99 es el 25% de la experiencia es muy burro. Uy, 12 casi. Vale, es por arriba. Es que me da mucha rabia no pasar de 15 en combos. Imagino que conforme vaya teniendo más habilidades podré hacer combos más largos, ¿verdad? Quiero pensar que es así. Vale, tenemos para dormir. Vale, los rosas es mazmorra, ¿verdad? Lo hemos dicho. No, mat morra, ¿verdad? ¡Gracias! Vale Perdón Creo que todos los monstruos y todos los enemigos de la mazmorra los he apuntado en el link ¡Gracias! ¡A tu casa! De verdad Rita, me encanta Sí que es verdad que el mapa no me acaba de convencer No me ha dejado moverme No me ha dejado Para el nivel nuevo, perfecto Mierda Te cambian los componentes del equipo Este tiempo es sorpresa A lo cual es un poco... También te cambian el orden Lo que te cambian los combatientes Lo que te cambian No se me parece En plan... ¡Qué putada! Sube todos del mismo nivel Y ojo que putada La verdad que seguramente En dificultades pasar En zonas específicas Tiene que ser lo peor que te puede pasar En plan... Voy con un equipo Que hace un montón de daños de fuego Y los enemigos absorben agua Por ejemplo Te cambian el equipo Y todos los componentes Tienen magia así Por ejemplo... A lo mejor es que es una putada Pero así... ¿Dónde estáis cargando? Ahora sí Por eso ya podes Próximo... ¿Y si las sales? Más difícil de hubo... Vamos a la ciudad ya Yo subiría un par de niveles más Pero claro, tampoco es cuestión de quedarme aquí Tres horas Parmeando Es que me flipa porque a mí me hacen un huevo de daño Y aquí es mala Que se supone que es más débil Apenas le hacen daño Me flipa, de verdad Esto está conectado Vamos a entrar ya ¿Eres de biblia? Que se sirven, ¿a qué es el alf esa del하는 Golden? Es una amiga de Yuri Pero yo sí, ella es muy ocupada Las cosas Por qué se van en este pueblo? ¿Dónde está el hielo? ¿Y eso? ¿Has visto? No creo que Rita es un hombre que es un hombre que es como un hombre que te hace. No, no tiene nada que hacer nada. Pero... No me gusta, no me lo he puesto. Pero no, no me lo he puesto. Bueno, tú es lo que te hace como un hombre que te hace. Yuri no es sincero Es un hombre extraño Te voy a contactar a los警vistas, por lo que voy a volver a mi研究所 Vale, a tu laboratorio y le vamos, hermosa Si te lo dices, no te lo dices, no te lo dices, no te lo dices Así es, te lo dices Si te lo dices, no te lo dices Gracias ¿Qué? Si no me permita, me voy a ir a la calle. Yuri, ¿no? ¿No? ¿Qué es eso? No me importa si yo soy un coadrobo. Si yo soy Rita, me gusta que me despliegue aquí. Esa es la gran gran honra. Si usted lo ha dicho, no te pasa. Bueno, a mi mujer de la falsa, ya está bien. Ahora lo haré. Lo de dormir, ¿verdad? ¿Cómo andamos de vida? Yo creo que andamos de ahí, no falta dormir para recuperar. ¿Se llaman igual o algo así? ¿Qué es eso? 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 Pues sí. Si se me une de puta madre porque me gustaría tener un puñetero mago negro. No. ¿Qué es eso? ¿Quién es un chino? ¿Quién es un chino? ¿Quién es un chino? ¿Quién es un chino? ¿Por qué sabes? ¡No! 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 ¡No es un chino! ¿No es un chino? No sé. No sé nada. Vale, parece que Rita se nos separa ahora. Pero tiene que seguirnos por cojones. Si te dan trajes y lo has visto en el trailer, eres compañera. ¿Eh? ¿No? ¿In a qué te dice? Um. Sí. ¿Qué les tengo? Me han arruinado. ¡Pum! Fíjole. No lo puedes preguntar... Es bastante preocupante. Si no puedo saber si resultará si se ajusta... Bueno, sí. ¿Pu- ¿Qué? Me he hecho primera vez amados de mi compañero um Kinder. Pobrecita Rita se ha unido al grupo, perfecto ¿Hemos descansado o no? De aquí a la ciudad hay muy poco tramo De aquí hay que aparecer y ya se ha restaurado el mapa ¿Por qué camina? Este es nuevo, este es el pico atraso Y ya está Base de gel Mientras estoy en con purpurina ¿Puede ser que no me ataquen monstruos? ¿Vas a dejar atacar? ¡Papá! 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 ¿Papá, la veia? ¡Papá, la veia! ¿No? ¿Papá, la veia? ¿Vas a hacer algo mal? orie No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vale, perfecto, yo vine a comprar y a sintetizar, vamos a ver el máximo, mazo de madera, en serio, tío. Bueno, luego miraremos a ver si, luego miraremos a ver si se puede hacer algo, me hacía falta la cara, que hace que no la tengo, pero esta sí, ahora vamos a, venga, perfecto, espada larga tengo una, ¿no?, sí, porque me bajaba la agilidad me parece. Vamos a hacer algo nuevo, parece que no, bandera especial, una bandera que te permite cambiar a los líderes del grupo desde el menú, no te dará una vida extra, ¿vale? Bueno, no son difíciles de conseguir, así que, voy a crearla, porque total, bueno, pues ya ya está, muchas gracias, volved por aquí. Tengo que fling, aquí está el niño mierda, ya no te entiendo, Yuri, ni a Estelle, ni ganas, tampoco, niño mierda. Creíme, no sé qué tenía que hacer, la verdad. No me da cuenta. No me da cuenta. ¿Por qué? ¿Por qué te entiendo siempre? ¿Por qué estás haciendo porTres? ¿Por qué esta en esta en esta en esta en esta en esta? Cá carrot, esta en esta, ¿se oye? Es este al mes, me hacía, ¿no? Cáệ tú, me hacía, pero... ¿Qué es eso? No te pierde ella. No te fías de ella, ¿por qué? Cuántos buenos recuerdos me tienen estas cositas Aquí no puedo abrir todo el tórum ¿Es así? Si, me parece que es tan oportuno y me haces lucky ¿Te parece que es tan oportuno? Es tan oportuno, pero no me parece nada Es un riesgo Vamos a ver con un momento Voy a quedarme en la posada para recuperar, aunque no hace realmente falta. Sería bueno coger también a los compis para recuperarlos. Magnífica labor. ¿En serio le hablan, tío? Bueno, oh, then, okey y Uri,� y luego el pedido de a Uri. Hola, buenas tardes. ¿Qué ha pasado? ¡Uri, Uri, Royal! ¡Saca, niña, Uri! ¡Uri, Uri, Uri! De la antigua la antigua era para ser unaorshipada de Yoshimi, es así a la que era el novio. Gracias por ver el video. ¿En serio? Oh, abriendo los ojos. Vale, esta barra de la izquierda creo que era para hacer los ataques especiales, conjuntos. Puede ser. Cuando atacas al enemigo aumenta tus tiempos de combate. ¿En serio? No, 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 no. ¿Y eso puede ser? No, 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 no! como yo me he grabado Ah, te tengo el título de curación, vale, eso es mola. Ojo, uy, 14, me cago en la puta. Me cago en la puta. Algún día conseguiré hacer un combo de más de 15. Algún día un combo de más de 15. A tomar por culo. A los ladrones estos, los putos locos. A lo este no había dicho. Vale. Me hubiera gustado quedarme para curarme. Así me gusta. Pues ahora, defendedme. Así es. ¡Vamos! 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 ¡Vamos aquí! ¿Qué? ¿Rita es un suficientes? ¡Bien, no! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡Oh, Rita! Esto es esto, pero... ¡Oh! ¡Lapidoo! ¿Lapidoo? ¿Lapidoo? Es muy raro, ¿verdad? ¡Rápido, ¿verdad? ¡Es un gran enemigo! ¡Lapidoo! 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 Claro, el tema está... ¿El límite es solo uno? ¿O puedo subir de límite? ¿Lo que es el golpe... o el ataque mortal? No es lo que yo me esperaba. Normalmente tiene un ataque como conjunto. Pero aquí parece que no... Aquí parece que no está. Aquí parece que no está. ¡Lapidoo! 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 Parece que sube mal, ¿verdad? ¡Lapidoo! 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 ¡Más... Grandes a lo mejor o bosses... ¡Lapidoo! 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 y este pues lo mismo es más parecido o no, es prácticamente el mismo que el Sinfonía. Aunque aquí tenga movimiento en círculo, en Sinfonía creo que era 2D, tal cual. Vamos a hacer un par de combate con más. De verdad que la bienvenida de estas cosas, quiero decir, que tengo marcado el de atrás que dé tanta puta para atacar el de atrás. Es que yo creo que debería haber algún sistema, que fuera yo el que marcar al que quisiera y punto, sino que marcar al más cercano y ya está. Vale, pues puedes hacer ataques ilimitados. Ahora lo acabo de entender, perfecto. Pues como creo que este es el camino, creo que voy a dejarlo aquí. Voy a guardar la partida y voy a dejarlo aquí. Y ya al siguiente día, que no sé cuándo será, aunque ahora que ya se me ha acabado el chollo de la baja, pero es un chollo para nada. Me va a costar más hacer directos, así que nada. Voy a guardar aquí. Y bueno, como siempre os digo, muchísimas gracias por aguantarme. Sed felices. Un abrazo. 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 Un abrazo.